Música Música Saya salah apa sampai kau begitu Saya mau kau disini seperti dulu Jujur saya tak bisa Kalau kau pergi jauh Saya hanya di nuwokolo Saya tak bisa mohon noh 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 Y ya vi, yo li a pi Y ya pa' va, y ya por el que yo pudiera Y le pe, y ya vi, yo li a pi Y ya pa' va, y ya por el que yo pudiera Y le pe, y ya vi, yo li a pi Y ya vi, yo li a pi